que me pase como el otro mira, mira Kirin su puñadura se cuadra una por si, un pelo de este bebé un bebé este también estoy consentida, Caidy y Gaviera acá en la villa, voy para la feria y no es mentira que hiciste sobre el asunto que te comenté la mujer que viste mañana se la sacó ayer vamos a ver cuantas las tías cuando es la tuya vamos a ver con la mesa viene el video, viene el video vamos a ver con la mesa vamos a ver si en real ya en real ya si Gracias.